El alcalde Edgar Bonilla del municipio de Garzón nos va a dar su opinión sobre este convenio que la gobernación de Huila firma para apoyar el transporte escolar en los municipios del departamento de Huila. Bueno, un cordial saludo para todos. Es muy importante, a pesar de lo costoso que es el transporte escolar, hoy nos han hecho en el caso de Garzón, un aporte de convenio de 300 millones de pesos que esperamos puedan ser adjudicados. Aquí hay dificultades, en el caso de Garzón, con todas las exigencias y les pongo el ejemplo del año anterior, lamentablemente en dos ocasiones de Garzón es cierto y tuvimos que reiterar los recursos porque la normatividad está muy ceñida para ciudades capitales, ciudades intermedias y no como en el caso nuestro, que tenemos un municipio que evidentemente el transporte rural con altas pendientes son de difícil acceso y esto complica mucho el tema contractual. Esperamos que este año se pueda llevar a buen término, podamos ejecutar estos recursos para el beneficio de la educación del departamento y reitero, en el caso nuestro, del municipio de Garzón. Agradecer la voluntad y el esfuerzo del gobierno departamental y esperemos de verdad que este año podamos sacar adelante este convenio de la mejor manera. Muchas gracias.